Este es un día de sol, el cielo es intenso de azul La calma que inunda, de pronto se irrumpe y empiezo a ver la multitud Mujeres y hombres de toda edad, gritando consignas por la libertad Cansados de tanta injusticia, por miles los veo pasar Los veo pasar La democracia no sirve, si el hambre nos quiere matar Si en vez de acudir a la escuela, los niños van a trabajar Y mientras le mienten, una vez más, a esta mi gente Yo quiero cantar, que el mundo ya debe cambiar Nunca podré comprender, una sociedad es igual Los ricos son pocos, los pobres son más Y la diferencia es total Y aquellos que buscan llegar al poder Se burlan de la esperanza de mejorar Prometen y nunca nos cumplen Les basta tan solo su bien Tan solo su bien La democracia no sirve, si el hambre nos quiere matar Si en vez de acudir a la escuela, los niños van a trabajar Y mientras le mienten, una vez más, a esta mi gente Yo quiero cantar, que el mundo ya debe cambiar Ya debe cambiar La democracia no sirve, si el hambre nos quiere matar Si en vez de acudir a la escuela, los niños van a trabajar Y mientras le mienten, una vez más, a esta mi gente Yo quiero cantar, que el mundo ya debe cambiar Yo quiero cantar, que el mundo ya debe matar